Hola, hoy prepararemos con el expendio carnes de la hacienda una deliciosa y saludable receta de pasta de zucchini con carne molida especial de la hacienda. Carne molida especial, mixta, res y cebolla, tomate picado, cebolla, tocineta, el zucchini, queso mozarella, champiñones y esta es una pasta bolognese, sal, pimienta y aceite de miel. Ponemos la tocineta en el fryer. La ponemos 7 minuticos en 200. Ahora vamos a sofreír los champiñones en un poquito de cebolla y agua. Echamos al gusto aceite de oliva a los champiñones. Ahora vamos a hacer la carne molida. Echamos un poquito de aceite de oliva. Me gusta irla desmenuzando para que en la medida en que se vaya cocinando, se vaya desintegrando más fácil. Echamos sal y pimienta al gusto. Ahora sacamos la tocineta para picarla. La picamos para mezclarla ahora con nuestra carne molida especial y con toda la mezcla para la salsa falofánica. Ahora vamos a mezclar en la carne molida los champiñones, la tocineta. Mezclamos bien, echamos la salsa bolognese o salsa napolitana si quisieran. Revolvemos y los tomates pelados con la salsita. Vamos a hacer la pasta del zucchini. El zucchini se va a servir crudo y encima lo que nos va a calentar el zucchini va a ser la pasta que estamos haciendo, la salsa. Y ahora encima del zucchini, recién rallado, echamos la salsa. Y terminamos con queso parmesano. Ya queda un plato súper saludable con carne especial de la hacienda. Como la desees pedir y súper fácil de hacer.